Dice la palabra en Josué capítulo 6, nosotros hemos entrado a una serie de estudios poseer la tierra interior, se recuerdan ustedes el pasado jueves empezamos nosotros viendo algunas cosas, viendo que, cuán terrible es el corazón. Jeremías dice que el corazón es engañoso. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 7 que nada hay que contamina al hombre de lo que pueda salir del hombre o entrar a otra persona, sino el corazón. El corazón es terrible, tu corazón, el mío. Dice Jeremías, perverso, ¿quién lo conocerá? Dijo el Señor, yo, dijo, que escudriño la mente y los corazones. O sea, tú puedes engañar a cualquiera, la verdad que no estás engañando a nadie ni a Dios, te engañas tú mismo. El que la sufre las consecuencias somos nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, el domingo en la mañana yo compartí sobre tres cosas, una palabra para la iglesia, la cual fue para el domingo, segundo, una armadura para la iglesia, y tercero, es una batalla para la iglesia. Una palabra para la iglesia, una armadura para la iglesia, Efesios 6, y una batalla para nosotros. ¿Quiénes batallaron en este día? Levanten los que batallaron. Dice Pablo, dice, he peleado la buena batalla, y la buena batalla es la vida. ¿Cómo batallamos este día? ¿Cuál fue nuestra batalla? Salimos triunfantes, nos vencieron, ¿qué piensan ustedes? ¿Sabes? Yo estoy muy contento, el Señor no falla, y esta noche vamos a orar por los enfermos. A mí me salió un montón de grano, alguien me dijo la pubertad, me dijo. Pero, en broma, porque me llené de grano, de grano, y cada persona que me saludaba, me recetaba. El amor de ustedes, ¿no? Échese crema lechuga, y me traían la crema lechuga. Échese crema nivea, y me traían la nivea. Échese de los cotos, y me traían la crema de los cotos. O sea, me dieron un montón de crema, ¿verdad? En su amor. Y yo dije, no sé lo que tengo, pero yo el día martes voy a la intercesión, y de ahí voy a salir sano. Y le digo yo a la intercesión, a la profeta, a Ana María, todas ellas, el pastor Piero, quiero que me hagan una liberación. Esas fueron mis palabras. Ustedes hagan conmigo lo que quieran. Yo me voy a meter en medio, ustedes liberenme, ustedes, si quieren, me patean, me cocachean, hagan lo que quieran, pero yo sé que de aquí me voy sano. Entonces, yo estaba con esa convicción de ir a la intercesión y salir sano. Hermano, de ayer a hoy, todo se secó. Todo se secó. Yo estaba con las barbas grandes, porque no podía, hoy me rasuré, y el Señor me dijo, así como te he sanado, yo quiero que ores por los enfermos hoy, que los voy a sanar. Qué lindo, ¿verdad? Por eso vamos a trabajar con los pastores. Y dice en Josué 6, 1 al 5, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Ya habían pasado el Jordán y habían entrado a la tierra prometida. Y la primera lucha fue Jericó. Hermano, ¿cuántos cristianos decimos nosotros? Cuando yo no era cristiano, nunca estaba en problema. Me convertí al cristianismo y me vinieron problemas. ¿Quién dijo alguna vez eso? ¿Verdad? Como para volver satán. Bueno, igual. Aunque estamos en la tierra prometida, pero hay que conquistarla. Estas cosas, es cierto que Dios nos las dio, como le dio las tierras a los hijos de Israel. Aquí están, pero poseanlas. Igual nosotros. No es como dicen, como arte de magia, que si viene Cristo a nosotros, ya todo está bien. Mentira. Hermano, es cuando aparecen a florar nuestras cosas fuertes, aparecen a florar las fortalezas, los celos, la envidia, la malicia, las maquinaciones, la soberbia, la blasfema, el murmurar contra uno, el hablar contra otro. Hermano, eso es lo que nosotros vamos a ir conquistando en este tiempo. Pero, para conquistar, tenemos que saber cuáles son nuestras armas espirituales para esta guerra. Hermano, todos los días es lucha, ¿no? O no es lucha. Todos los días hay que pelearla. Y la vamos a ganar siempre si nos levantamos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Pablo dijo lo siguiente. He peleado la buena batalla. La vida. He acabado la carrera. Y tercero, y he guardado la fe. Tres cosas. Pelear la buena batalla de la vida. Tu mujer no es tu enemiga. Tus hijos no son tu enemigo. Nadie es tu enemigo. En tu casa. Pero existe un enemigo. El cual es el diablo. Y tú, desde esta noche hacia adelante, vas a saber pelear contra este personaje. Amén. Amén. Y dice, El cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día, daréis siete vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Yo te compartí, no sé si te puedo poner. Jericó, de grande, no tenía más que tres hectáreas. Eso era Jericó. O sea, tres manzanas. Eso era Jericó. Sus murallas. Tenía dos murallas con un espacio entre una muralla y otra. La primera muralla que tenía nueve metros de altura, tenía dos metros de espesor. Cinco metros después, libre, y ahí nacía otra muralla que tenía cuatro metros de espesor. Nueve metros de altura, no sé si esto tendrá nueve metros de altura, pero era impenetrable según los hombres. Quizás tú no ves tu problema impenetrable, que no se va. Si tuvieras fe, dijo el Señor, irían a este monte, échate en el mar. Y ese monte son tus problemas. Que tú tienes la autoridad para echar fuera delante de tu vida esas dificultades, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y dice en Segunda de Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios, capítulo 10. Moisés, saben, yo meditaba el otro día en la vida de Calet. Cuando ya Moisés, Moisés cuando vivía, le había prometido, tal monte va a ser para ti, le dijo. Y lo escuchó, y llega el momento en que ellos entraron y comenzaron a tomar posesión. Y aparece Calet y le dice a Josué, yo recuerdo, le dijo, que cuando Moisés me entregó esas tierras. Yo en ese tiempo tenía 40 años, le dijo. Han pasado 45 años, hoy tengo 85 años y tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Y Josué le dice, allá en el monte que vas a ir, viven todavía estas tribus, estas tribus. Yo lo saco yo, porque Dios estará conmigo. Y dice en la Escritura que Calet fue con 85 años y peleó y adquirió lo que le había prometido Dios a través de Moisés. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que estos años no interesan. Yo tengo 70 años, pero cada día estoy renovado en el Señor. Y ¿sabe qué? Y viajo para allá, vengo para acá, voy para allá, reniego con uno, reniego con el otro. Y vengo a orar temprano, leo en las Escrituras, bendito en el Señor. O sea, tu edad no tiene que ser un estorbo. Tu edad no tiene que ser un estorbo. Tu edad no tiene que ser estorbo. Dice la Biblia que los años del hombre son 70 y en los más robustos son 80 años. Porque pronto pasan y volamos, dijo David. Dijo Santiago que la vida del hombre es como una neblina, que aparece la neblina y luego se desvanece. Esos somos nosotros. Pero mientras estemos nosotros en este cuerpo, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que ganar la batalla cada día. No desanimarnos. Taliento con esto, hermano. Tu edad no te debe importar. Tú estás sano. Y tú vas a salir aquí con todo tu vigor, con de nuevo, para poder prelear la batalla de la vida. A mí y a su nombre. Ahora miren, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 y versículo 4, dice, búsquenlo. 2 Corintios, le voy a leer despacio. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Mira cómo dice, ¿con qué se cayeron, cómo es que se cayeron las murallas? ¿Qué hicieron los hombres de guerra? ¿Qué hicieron los hombres de guerra? Dice que, mira que es un capo Dios. Y el capo está aquí. ¿Verdad? Y yo le digo a veces, no es picarón, señores. Picarón, nada se debe hacer, ¿no? Seguramente estábamos fabricando escaleras para subir. Piedad, ondas grandes. Y Dios le dijo, quiero que le den siete vueltas. A Jericó, una por día, seis días, y al séptimo día le van a dar siete vueltas. Y cuando yo diga que toquen las bocinas, van a tocar los sacerdotes. Y el pueblo tiene que gritar. Dice la Escritura que cuando ellos gritaron, las murallas de Jericó, cayeron. Gritaron. Yo deseo alguna vez llevarlos todos ustedes a un clásico Oriente y Blumen. Va a ver cómo van a gritar ustedes allá. Sin que nadie le diga, ustedes van a gritar. Entonces, ¿cuánto más? Hoy que tenemos una batalla conquistada por Jesús. Porque la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores. Porque la Biblia dice que tú y yo somos nacidos de nuevo. Porque en ti y en mí está Cristo. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, esto te hace vencedor, un vencedor. Amén. Ahora mira cómo dice, 2 Corintios 10, 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, ¿por qué dice? Yo estoy andando en la carne. Yo ando en la carne. ¿Verdad? Mis músculos, mis trices, mis bíceps, mis cuatrices y tantas cosas. No militamos, dice, según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y eso es lo que yo te quiero enseñar esta noche. Esas armas, tú te las vas a aprender en memoria y te va a ir bien mañana. Porque en el nombre de Jesús, todo se te abrirá. Y a su nombre. Ahora, mira cómo dice en Josué 1, 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisares la planta de vuestro pie. Todo. A ver, yo quiero que tú te pongas de pie y pises. Qué lindo, ¿verdad? Hay muchos zapatos. Todo, todo lo que pises tu pie, yéndote de aquí, mañana en tu casa, te lo ha entregado el Señor. Te lo ha entregado el Señor. Amén. Ahora, mira, una de las armas que tú tienes que conocer es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es nuestra autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres que Jesús. Nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Jesús es tu autoridad. Dice, por lo cual, Filipenses 2, 9 al 10, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Se lo vuelvo, se lo vuelvo a leer. No quiero que tú lees porque te chispa. Escúchame. Estoy leyendo Filipenses 2, 9, 10. Miren lo que dice. El nombre de Jesús es nuestra autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana, cuando tú tengas alguna dificultad, voy a vencer esta dificultad en el nombre de Jesús. Y cuando Dios trae la victoria en el nombre de Jesús la tuviste. Amén. Dice, por lo cual, Dios también le exaltó, o sea, Dios Padre le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús es tu autoridad. Amén. Ahora, mira como dice en Marcos 16, 17. No lo busques. Yo te lo leo. Tú anótalo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús. En mi nombre. ¿Qué dice? Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Es en el nombre de Jesús. Los demonios conocían a Jesús mejor que nosotros y estuvieron mucho tiempo juntos. Hasta cumplan de haber sido. Pero el diablo se reveló y comenzó a contratarnos. Mirá, no vamos a salir de aquí de la iglesia hace mucho, ¿no? Yo te voy a dar el cargo de vos en el compastor, vos en el diácono. Y comenzó a hacer lo mismo. Pero Jesús nos dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. Los demonios escuchen en el nombre de Jesús y salen. No es bajo la imposición de manos. Yo es lo que más reniego aquí. Yo no sé, no saben qué hacer con la mano. Atátela atrás. Y es en el nombre de Jesús. Háblale a los demonios en la oreja. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Y ellos dicen amén y salen. ¿Sabes? Es muy peligroso que a un endemoniado a otro le pongan las manos. Es muy peligroso. Las manos, hay un misterio en las manos. Entonces, ¿cuál es nuestra autoridad? El nombre de Jesús. Amén. La segunda arma, su palabra, esa que tú tienes en tu mano. Pero no es con la Biblia que la vas a dar a la cabeza. No, no. Es la palabra lo que dice. Dice que la palabra es nuestra posición. El nombre de Jesús, nuestra autoridad, su palabra, nuestra posición. ¿Por qué? ¿Qué dice en Santiago 4.7? Mira cómo dice. Someteo pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tu posición. Someteo, pero primero tenemos que someternos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Querer agradarlo a Dios, andar en temor, guardar sus mandamientos y el diablo no te resiste, hermano. Dice, someteo pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la autoridad que nos da la palabra sobre Satanás. Aquí intentó en Mateo 4 el diablo. a Jesús. Y mira, es un personaje que conoce las Escrituras. Lo tentó con la misma palabra y Jesús le contrarrestó con la palabra. No es Ave María Purísima sin pecador concebido. Eso nos lo enseñaron nuestras abuelitas, ¿verdad? Cuando te salve Meli me dio chico, pichón, cachorro. Como no había luz en Santa Cruz, más que hasta las nueve y media y nadie salía, porque nueve y media se apagaba la luz en Santa Cruz y aparezaba el carretón de la otra vida, el trastor sin motor, el ahorro, caos, el cibaco y nos enseñaron que teníamos que decirle, contestarle a la diodita, Ave María Purísima y el diablo contestaba, sin pecado concebida. Pero era en el tiempo de nuestra ignorancia. Hoy que ya hemos salido de ese tiempo y tú no eres un ignorante, tú eres un hijo de Dios, tú eres un rey, Dios quiere que tú sepas defenderte. El nombre, ¿qué es el nombre? Ya se olvidaron, ¿verdad? El nombre es nuestra autoridad, su palabra, nuestra posición, dice en Efesios 6, 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es de la palabra de Dios. Resistir al diablo con la palabra. Yo tuve una experiencia hermosa en ese tiempo yo era evangelista, no sabía que iba a ser pastor. Había la hermana piedadita, me invitó a Orilla del Río en el 83 cuando se entró el río a Santa Cruz y esa noche en mi chambonada porque uno aprende así, ¿no? Hice liberación me acuerdo en su casa y cuando me venía solito yo y venía ya en el jeep se me comenzaron a erizar los pelos los pelos y cuando se erizan los pelos es porque una presencia mala. Toditos los demonios más el capitán me estaban esperando en el jeep y sabio ellos no se manifestaron cuando yo estaba en la casa de la hermana piedadita ellos se manifestaron cuando yo por medio camino en la oscuridad hermano nuevo yo había escuchado como se puede contrarrestar esas cosas escuché yo que se frena y se echa fuera en el nombre de Jesús hermano yo venía cantando en ese yin como loco la sangre de Cristo tiene poder para y bueno y en el nombre de Jesús hermano ni bien escucharon los demonios en el nombre de Jesús quedó lindo quizás quizás hermano tú tienes temor de ir a alguna alguna casa de tantas cosas no tengas miedo el nombre de Jesús es ¿qué cosa? nuestra autoridad su palabra su palabra es tu posición porque la palabra dice esto ¿saben por qué? hay que repetirla porque la escritura dice que cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasarán y a su nombre y a su nombre quien vive tercero mira tenemos cinco minutos tercero luego vamos a pedir a las pastoras que suban quiero que esta noche oremos solamente por sanidad Dios me dijo que iba a sanar ¿está bien? a sanar dile que está a tu lado hoy me voy sano amén otra arma es su fe no la tuya la fe de Jesús porque a través de su fe nos dio nuestra victoria es la fe de él no la tuya dice en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 9 dice al cual resistir firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo eso tiene que suceder en todas partes del mundo los cristianos tienen padecimiento tenemos lucha yo fui hoy a Montero a hablar ¿se acuerdan ustedes de los hermanos que venían a tocar las guitarras que son de Montero? ¿se acuerdan? yendo esto pues para pensar ¿no? yendo ellos a una iglesia a tocar por eso el celular sonó y lo atendió y en un segundo se salió del camino y se volcaron los cuatro uno de ellos se quebró la columna yo fui a visitar hoy a Montero esos cuadros son difíciles me sentí tan impotente todos lloraban pero le di una palabra de fe que Dios restauraría esa columna cuando tú visites a alguien cuando tú visites a alguien no te pongas a lamentar tú tienes que ponerle darle una palabra de aliento de fe tenga fe que el Señor lo va a levantar y todo el mundo necesita eso ¿amén? ahora mira fe en el poder del nombre de Jesús el nombre de Jesús una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo la fe debe expresarse yo mañana voy y me vuelan los carachos se secan ¿qué será esto? y llegué vengo porque quiero que el Señor me sane ahora y estoy sano uno sabe cuando el Señor lo sana me hicieron liberación me hicieron un lavado fumigado engrasa aspirado salí chalinga sano y hoy antes de venir le digo a la profeta porque ella me decía ay que está fe la fe a usted le dije yo escúcheme venga acá le dije no es que yo estaba con la barba venga acá ¿usted cree en los milagros? pues creo me dijo esa es la mexicana ¿no? venga acá le dije ¿cómo lo ven? todo me dijo ¿dónde fui ayer? a la intercesión me dijo de ahí salí sano tú de vez en cuando métete a la intercesión no cobran nada pero le dan tumbas métanse es bueno yo entro cuatro veces por año para que me tienen un lavado engrasa fumigado y aspirado y salgo chalinga si yo lo hago ¿cómo estarán ustedes? háganse la pregunta si yo lo hago cuatro veces al año y ustedes no aparecen por ahí ¿cómo estarán? vayan anímense anímense tenemos oración las 24 horas del día ya tú vienes a las 3 de la mañana hay gente orando ahí tú vienes a las 5 de la mañana hay gente orando ahí tú vienes a las 12 del día hay gente orando ahí y saben oran por ustedes porque la carga que Dios ha puesto a la intercensora es por ustedes ¿no le das un aplauso al Señor? bien y dice acá en Hechos 16 18 dice y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió aquella misma hora era una divina que venía estos son siervos de Dios como haciéndose la burla y eso lo disgustó y eso lo disgustó a a a a Pablo y él le dice te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y ella salió y aquella y salió en aquella misma hora en el nombre de Jesús sabe siempre en las casas grandes hay algún cuarto que no te gusta entrar verdad y al menos las señoritas tienen miedo de encender la luz no clic no le van a pillar a Drácula no tú tienes que hoy llegar a tu casa y tomar posición siéntate hermana y tomar posición hermana siéntate de tu casa cuando tus hijos duerman tú vas a ser sabia acércate mientras ellos duermen la mona tú le vas a ir a poner las manos y vas a liberar esa vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libero esto tu marido se lo va a poner de roncador ¿no? tú le vas a pasar a ver si está durmiendo cuando ronque va a ser y el roncador se enoja se enoja así ¿no? entonces háganlo pruébenlo ¿verdad? entonces el roncador hay que hacerlo eso ¿cómo le van a hacer al roncador? y van a ver cómo se enojan reniegan y cuando se huelgan para el otro lado tú despacito le vas a poner las manos y vas a ver cómo tu marido cambia y vas a ver cómo tu marido se convierta al Señor y vas a ver cómo tu casa se convierta al Señor y un día vas a decir pero yo y mi casa serviremos a Jehová amén ahora ¿cuál es nuestra primera arma Eric? ¿cuál es? ya es nuestra autoridad su palabra ¿qué es? nuestra posición y su fe es nuestra victoria es nuestra victoria dirá que está a tu lado su fe es tu victoria y a su nombre ¿quién vive? ahora cuarta arma su sangre en Apocalipsis 12-11 dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte dos cosas con dos cosas se vencen primero con tu buen testimonio con tu buen testimonio y luego con la sangre de Cristo tu testimonio y la sangre de Cristo dice la sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado nos da la protección perfecta contra el acusador y nos da una posición perfecta delante de Dios la sangre de Cristo amén dice la escritura que en el antiguo testamento la sangre de los machos cabrío una vez al año entraba el sumo sacerdote a rociar el pecado solamente lo cubría y para entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote tenía una una vestimenta llena de campanillas campanillas por todos lados para que porque entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y los sacerdotes que quedaban en el lugar santo escuchaban y seguían sonando las campanillas y cuando sonaban las campanillas ellos sabían que estaba vivo todavía adentro o sea fue aceptado pero había veces que el sumo sacerdote caía muerto adentro porque primeramente no se había purificado él y caía y dejaban de sonar las campanillas y como los sacerdotes no podían entrar porque se morían el sumo sacerdote entraba con una soga en la cintura cuando caía los afuera los tironeaban y los sacaban eso ya no es para nosotros hoy tenemos una entrada a la presencia de Dios en libertad porque Cristo lo hizo dice la escritura dice la escritura que cuando Cristo dijo consumado es en la cruz dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y nos dio la entrada al lugar santísimo ¿sabe qué? ¿sabe qué hermano? tú puedes entrar al lugar santísimo en el nombre de Jesús ¿sabe por qué? porque Dios ama a Jesús ahí se está entrando en el nombre de mi hijo en el nombre de Dios y tú en la presencia y en el nombre de Jesús puedes recibir todo lo que tú necesitas nunca te va a dar Dios cosa que no está igual que la palabra debemos saber pedir amén y se moría cuando hubiera muerto ¿verdad? si el pastor Yuri nos mete cada vez a la presencia del Señor las alabanzas cuando ellos no se salen al kiosco están fluyendo ¿no? pero cuando se salen al kiosco se desconectan completamente ¿no? ¿y quién ganó? Perú Olivia ¿qué nos importa? ¿no? démosle contentos que la victoria la obtuvimos a través de Jesús ¿a mí? ahora que ustedes dirán ¿cómo que no le gusta el fútbol? a mí me gusta el fútbol pero todos tienen su tiempo y tú nunca vas a decir vamos a ganarlo en el nombre de Jesús porque en el otro lado también es cristiano va a ser un problema cinco repitamos primero a ver primero ¿qué es el nombre de Jesús? nuestra autoridad su palabra nuestra posición su fe nuestra victoria ¿qué más? su sangre nuestra protección y finalmente su espíritu nuestra fuerza ¿qué dice en 1 Corintios 6 17 porque el que se une al Señor un espíritu es con él ¿lo entienden? porque el que se une al Señor un espíritu es con él Efesios 3 16 dice para que usted conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu fortalecido y por último vamos a pedir a las pastoras que suban dejen sus maletas ahí ayer ayer alcé una maleta de una hermana casi me desguañango ya por educación no espigué qué traía adentro parece que traía fierro tuerca pero sumamente pesada pero ni le dije qué trae ahí ¿verdad? y mira como dice el poder del espíritu nos da habilidad y poder dice la placa o insignia que tiene un policía y la macana son las diferencias entre autoridad y poder una cosa es autoridad otra cosa es poder tú tienes autoridad y poder dice en Lucas 9 llamando a los dos se le dio autoridad y poder sobre tres cosas para echar fuera demonios para sanar enfermos y para predicar la palabra del reino ¿amén? ¿quién quiere recibir a Cristo en esta noche? yo quiero orar por esa persona ¿hay alguien que quiera recibir al Señor? nadie contento de que todos sean cristianos vamos a orar pero ahí me dice el espíritu que hay una persona que quiera recibir al Señor alguien joven vamos a orar vamos a pedir que traigan las peticiones y saben querido hermano esas peticiones que tú traes todo un mes ora la intercesión por ti vamos a unir también vamos a unir al Pastor Bauer que unja esto acérquense 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 que linda noche ¿verdad? testimonios poderosos la palabra hemos aprendido sobre la autoridad sobre nuestra posición sobre nuestra victoria sobre nuestra protección y sobre nuestra fuerza repitan conmigo esta oración lo que pasaron estén atentos Señor Jesús en este momento en este momento vengo a ti vengo a ti para pedirte para pedirte perdón por toda mi vida por toda mi vida pasada anota mi nombre en el cielo en el libro de la vida y sélleme Señor con tu Espíritu Santo para el día de la redención amén Padre oro por ellos imponemos las manos sobre ellos Señor y corto toda maldición de estas vidas que tu gracia tu amor y tu misericordia esté con ellos y que crezcan en la gracia Señor gracias le damos Padre en el nombre de Jesús amén pueden llevarlo levanten su mano allá yo quiero que ustedes se pongan de pie escúcheme pastores escúcheme pastores Hugo ¿me está escuchando? mentira no me estaba escuchando escúcheme quiero que ustedes se repartan la persona que esté enferma después van a levantar su mano van a pasar los pastores te van a imponer las manos y te va a ejerzar amén no quiero que oren ustedes escúcheme bien las que están orando son ellas nosotros vamos a pasar imponiéndoles manos sobre los enfermos amén a ver repartanse pastora vamos a orar creyendo creyendo hermanos creyendo que el Señor está en este lugar y Él quiere sanarte no solamente tu cuerpo te quiere sanar tu alma porque muchas veces el alma es el que está enferma y las dolencias vienen por eso pero vamos a orar creyendo y tú repite la oración con todo tu corazón libérate de todo peso de todo pecado que te asedia cada día entrega tu voluntad para cambiar para ser transformado por Él y Él va a hacer grandes cosas en tu vida esta noche Padre maravilloso querido Padre bueno que hermoso es saber que usted nos ama con amor eterno Señor usted ha prolongado su misericordia para con cada uno de nosotros por eso estamos aquí por eso hemos escuchado su palabra y su palabra Señor nos da la fuerza para continuar adelante en este caminar de la fe Señor sabemos Señor que el justo vivirá por la fe por eso que en esta hora Señor tu pueblo Señor se levanta en fe tu pueblo Señor decide creerte decide Señor en este momento renunciar Señor a toda negatividad a toda estructura mental que no le deja disfrutar de tu bendición Padre maravilloso sea usted tocando en esta noche cada corazón cada vida para que pueda ser libre de toda atadura Señor para que pueda gozar de esa sanidad divina de esa sanidad del alma Señor en esta hora en el nombre de Jesús resistimos toda tiniebla resistimos toda estructura Señor que ha venido Señor a levantar morada mentirosa engañosa Señor haciéndonos creer Señor que la enfermedad es legal en nuestro cuerpo Señor es una mentira del diablo la enfermedad no es legal porque usted la llevó en la cruz usted llevó nuestras enfermedades porque usted es varón fue varón de dolores experimentado en quebranto por sus llagas fuimos curados hemos sido sanados Señor y nosotros en esta hora decidimos creer creer a la verdad de Dios renunciar a la mentira del diablo Señor para adquirir Señor de ti para recibir la sanidad en el cuerpo Señor toda enfermedad del cuerpo toda dolencia Señor que ha venido Señor a posicionarse en la vida Señor ahora reprendemos la enfermedad la reprendemos cualquiera sea la dolencia la enfermedad toda enfermedad que hubiera Señor ahora en los huesos Señor que hubiera Señor en los músculos en los tendones en los ligamentos ahí Señor ahí Señor en la cabeza toda migraña se va ahora toda enfermedad Señor toda toda arteriosclerosis Señor todo aquello que viene a afligir trayendo angustia al corazón toda presión alta toda presión baja todo aquello que viene y tiene raíz Señor Dios todo poderoso que el temor en el rechazo en el nombre de Jesús sale ahora por el poder que hay en Cristo por el poder de su sangre por el poder de su nombre que sobre todo nombre en ese nombre poderoso este pueblo Señor recibe la sanidad que Cristo le da recibe 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 ese poder de lo alto recibe el poder de su sangre en ese pacto en ese pacto nuevo que Jesucristo hizo en su sangre Él viene a limpiarte Él viene a lavarte Él viene a quitar todo aquello que pudiera estar afligiendo tu cuerpo en el nombre de Jesús en esta hora Señor Señor no solamente pedimos por la sanidad del cuerpo Señor por las enfermedades que han aquejado sino también Señor por la dolencia que hay en el corazón por el alma afligida por el alma Señor Dios que ha sido atormentada Señor para el rencor para el resentimiento para el rechazo que ha recibido Señor por todo aquello que vino a marcarlo que vino Señor Dios Todopoderoso trayendo angustia trayendo Señor tristeza trayendo soledad trayendo orfandad en el nombre de Jesús hoy sale toda presión de tu alma hoy cortamos la influencia demoníaca la opresión satánica toda influencia negativa que no te deja que no te deja vivir la vida que Dios quiere que viva en completa paz en gozo en esperanza en el nombre poderoso de Jesús recibe esa sanidad en tu alma porque el amor de Dios hoy comienza a inundar tu ser recibe recibe el perdón de tu pecado y perdona a los que te ofendieron a los que te lastimaron a los que te hicieron daño a los que te decepcionaron a todos aquellos que tienen una deuda contigo en el nombre de Jesús hoy lo sueltas hoy lo perdonas hoy renuncias a la venganza hoy renuncias al rencor hoy renuncias al resentimiento a la raíz de amargura y te declaras libre 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 y suelta suelta a las personas que nacen con tus sentimientos con tus emociones para que ahora tú recibas la bendición que viene del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Padre en el nombre de Jesús seguimos Señor liberando de toda enfermedad Señor que este pueblo pudiera tener hoy ordenamos Padre por la sangre de Cristo la sangre que tiene poder para deshacer toda ligadura de impiedad toda ligadura de impiedad hoy ordenamos Señor todo espíritu de cáncer se va se va de en medio de este pueblo en el nombre de Jesús porque este pueblo es comprado a precio de sangre por eso Padre en esta noche desatamos desatamos esa sanidad sanidad Señor ahí Señor aleluya en el vientre en el nombre de Jesús se sano en esta noche se sano en esta noche ahí hay cáncer en los senos esta noche esta noche se seca se seca todo cáncer todo cáncer que hay que hay en los senos de la mujer se seca ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en ese nombre que es sobre todo nombre Padre ordenamos 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 que este pueblo es libre ordenamos que este pueblo es libre 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 de toda enfermedad libre de toda enfermedad libre de toda iniquidad toda iniquidad toda iniquidad toda iniquidad toda iniquidad exportada toda iniquidad exportada de este pueblo Padre en el nombre de Jesús porque hecho está tú lo dijiste en la cruz del Calvario que este pueblo es libre 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 de toda enfermedad cualquiera sea su nombre En el nombre de Jesús Toda diabetes A ti te hablamos diabetes En el nombre de Jesús sal fuera Sal fuera de estas vidas Sal fuera de estas vidas Sal fuera espíritu de diabetes Espíritu de migraña Sale de este pueblo Sale de este pueblo Sale en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Hermoso, bello, Espíritu Santo Usted el que entra y sana El que restaura El que libera El que sana El que levanta El que hace cosas nuevas Hoy a la noche Hoy a esta noche Recibe tu sanidad Recibela Recibela Recibe a los de viniste buscando Recibe tu bendición Recibe al Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Apláudale al que vive Apláudale al que está contigo Apláudale al que está contigo Apláudale al que está contigo Él está aquí Él te quiere sanar Él te quiere sanar Aleluya 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 El precio ya fue pagado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh glorioso Espíritu Santo de Dios Hermoso 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 Espíritu Santo de Dios